JL Auto Part, contamos con 18 años vendiendo piezas de autos japoneses y americanos. Técnica de frenos, alineamiento, balanceo computarizado, venta, montura y reparación de gomas, centro de lubricación, además centro de inspección para vehículos diésel y gasolina, venta de marbetes y mecánica liviana, de lunes a sábados de 8 a.m. a 5.30 p.m. Nos ubicamos en la carretera 14, Barrio Callabo, Juana Díaz. O para más información de piezas, llámenos al 787-265-323.